Hola mamá, muchos piensan que este día de las madres no será bueno, por lo del coronavirus y todo eso, ya sabes, pero nosotros creemos que no, porque el amor que te tenemos es el mismo de siempre. Lo que sí es cierto es que este año te admiramos más que nunca, porque mientras nosotros nos quedamos en casa, tú sales, armada de valor y cargada con tu mejor sonrisa, para cuidar a otros niños que no son tuyos, pero como si lo fueran. Porque aunque quisiéramos que te quedes con nosotros, no hay fuerza natural que pueda impedirte cumplir con tu labor, con tu vocación. Porque cuando estás de turno en el hospital pendiente de tus pequeños pacientes, no dejas de pensar en nosotros y en los abuelos. Porque cuando llegas a casa cansada y con el rostro marcado por la mascarilla y los lentes de protección, nos sentimos los hijos más orgullosos del mundo. Porque, ¿sabes lo que ha hecho esta pandemia mamá? Ha logrado que el resto de personas te vean como nosotros te hemos visto desde antes de nacer, como nuestra más grande y super poderosa heroína. Sigue salvando vidas mamá, ya verás que muy pronto volveremos abrazarnos. ¡Te amamos! ¡Feliz día!